¿Qué tal Jorge? Buenas noches Kevin, también César. Buenas noches. Buenas noches Aranzan. Son dos casos clínicos, igual voy a hacer preguntas por votación, porque no todos se animan a hablar por micrófono, algunos por chat, pero la idea es que participen, preguntando u opinando también. Bueno, ya son 13 personas, 14 conmigo, vamos a respetar los tiempos, entonces vamos a empezar. Este es un tema que expuse creo que uno o dos veces antes en el hospital, de manera presencial, y creo que es un buen tema porque cuando uno, bueno nosotros, o bueno yo, pues cuando me pregunto acerca del hemograma, la mayoría se queda solo en el leucocitos, dirección izquierda y punto final, pero un hemograma no es solo eso, no es los leucocitos nada más. Tiene información muy importante que siquiera yo la desconocía la primera vez que hice esta charla, que fue en el 2013, a propósito de uno de estos casos que les voy a presentar. Y recién ese año me enteré que el hospital, o la información que nos dan en el hospital es muy pobre, diría yo, para lo que podemos obtener de este examen auxiliar. Y ya van a ver por qué les digo eso. Esta es la agenda, primer objetivo de aprendizaje, voy a relatarles un caso clínico, y en base a eso vamos a presentar algunos conceptos sobre los hemogramas y algunos de sus componentes, creo yo desconocidos para la mayoría, como les dije, incluyéndome también en el 2013. Y al final, después de esto, vamos a aplicar esos dos conceptos en una resolución de un segundo caso, que es el que me llamó a discutir este tema. Y al final, una conclusión. ¿Qué quiero yo hoy día para que aprendas? Uno, reconocer que hay seis tipos de hemogramas. Bueno, actualmente solo tenemos uno, pero en la historia hay seis tipos de hemogramas. El que tenemos es el hemograma automatizado. Y lo que vamos a hacer acá es identificar alguno de sus componentes, no todos porque tiene bastante información. La obviamos, ¿no? O quizá nos la hacen obviar, al menos en el OARIS. Y uno de estos componentes o parámetros son los índices reticulocitarios y los índices, perdón, plaquetarios. Algo que no nos da completamente el hemograma automatizado, pero sí nos da algunos alcances de frutis de sangre periférico, pero hay varias características de este frutis que nos pueden sugerir a veces algunas enfermedades. Entonces, vamos al primer caso. Esta es una mujer joven que la vi en consultorio, fines de 2014. Llevo con historia, por ahí, solo muy vaga, ¿no?, de cansancio, ¿no? No era claro, no había sangre activo. Tenía una regla normal, sí un poco, algunos días, ¿no? Cinco a siete días, ¿no? Pero no era algo llamativo. Y ya había llegado con resultados, ¿no? Porque acudía a un control. La había visto otro médico. Yo la estaba revaluando, pero yo no la conocía. Pues le habían pedido el hemograma y salió estos resultados, ¿no? Una hemoglobina en nueve con unas constantes bajas, ¿no? Un hemoglobina corpocular medio, una hemoglobina corpocular media, notoriamente bajas. Los glucositos y plaquetas eran normales. Los reticulositos estaban bajos también para la hemoglobina que tiene. Esto es lo que se llama concentración de hemoglobina en los reticulositos. Este es el rango normal y estaban en 22. Estaban bajos también. Y en el frotis había anisocitosis, dos cruces, poiquilocitosis, una cruz, microcitosis e hipocomía, tres cruces, que correlacionaba con las constantes corpoculares, ¿no? Entonces, primera pregunta. Esto es para votación. Debería salirles en la pantalla de la laptop, en la pantalla del celular. Lo que tienen que hacer es escoger, ¿no? Que indica tener una baja concentración de hemoglobina reticulositaria. La gran mayoría ha respondido que una hemoglobina reticulositaria baja a una concentración de hemoglobina reticulositos es por serlopenia. Y si alguna persona respondió secuestro de glóbulos rojos, asumo que en el vaso, ¿no? Para comenzar un secuestro en glóbulos rojos produciría hemólicis, ¿no? Y tendrían reticulositos bajos. Entonces, efectivamente, ¿no? Por lógica, quizás, ¿no? También, la hemoglobina tiene hierro, ¿no? Tiene hierro y los reticulositos son los glóbulos rojos y maduros. Y encontrar hemoglobina baja significaría encontrar hierro bajo en estos reticulositos, ¿no? Que eso concordaría con la hemoglobina corpuscular media también baja, ¿no? Y efectivamente nos sugiere, e inclusive en este caso, ya es evidente con las constantes que tiene eropenia, ¿no? Pero en algunos casos, ustedes pueden tener como las constantes son un rango amplio, ¿no? Solo el volumen corpuscular es de 80 a 100, pero por ahí le vienen 81. La hemoglobina reticulositaria les puede ayudar, en ese escenario, en conjunto con o no con el frutis, a determinar si la encuentran baja que pueda sugerirles que hay un contexto de ferropeño. Muy bien, la mayoría ha respondido correctamente. Ahora continuamos. Esto es lo que les decía, ¿no? Esto es una bibliografía, perdón. Acá está, en 2007. Y esto es la maduración, ¿no? De las células de la sangre. No está todo el linaje, digamos, del glóbulo rojo, pero todo viene de la médula ósea y acá se divide, ¿no? Para acá los linfocitos, para acá los ococitos y glóbulos rojos. Y las plaquetas también, ¿no? A raíz del meacariosito. Entonces todo tiene un origen común. Y los tipos de hemogramas son seis. Y dependen de que si son manuales o automatizados. Los automatizados tienen 12 parámetros. El tipo 1 antiguamente era solo hemoglobina, hemococritos, recuento de glóbulos rojos, recuento de los ococitos y el diferencial. Y me acuerdo que los índices eritrocitarios se sacaban con división, ¿no? Divididas creo que el hematocrito entre el número de glóbulos rojos y se sacaban los índices. El tipo 2 incluía plaquetas ya. El tipo 3 incluía esto, pero de una manera semiautomática. Todo lo tenían que contar acá, ¿no? El tipo 4 ya es con medios electrónicos e incluían el índice de anisocitosis, ¿no? Esto está en inglés y el frotillo es sangre. El tipo 5 aparte incluye los índices plaquetarios. Más o menos esto es el similar, ¿no? Al índice de anisocitosis en plaquetas. Y este es el volumen plaquetario medio, ¿no? Que es un similar al volumen corpucular medio. Las plaquetas también pueden ser grandes, normales, dependiendo de la patología. Y el tipo 6 es el que incluye y es el que tienen todos los hemogramas automatizados. O sea, los que salen de una máquina nada más. No involucran nada. Nada manual. Y acá incluyen los recuentos de reticulositos. Los índices reticulositarios. La concentración de hemoglobinas reticulositos. Y los índices plaquetarios. Las plaquetas reticuladas. ¿Qué son las plaquetas reticuladas? Son las plaquetas inmaduras. Acá es de la misma bibliografía para que vean todos los parámetros que tiene este hemograma automatizado. Y no solamente lo que conocemos nosotros, que es esto, primera parte. Después esto. Y ahí se saltan las plaquetas, ¿no? Punto. No es lo único que nos informan en el hospital Loaiza por, diría yo, 30 años o más. Y eso que ya se tiene en máquinas automatizadas. Hay una información. Esto ayuda bastante para diferenciar las anemias microcíticas, ¿no? Porque las únicas no son. O las únicas microcitosis no es solo por ferropenia, ¿no? A ver, ya para participar. Esta pregunta creo que le he hecho alguna vez a alguno de ustedes. ¿Qué otra patología, aparte de la ferropenia, produce microcitosis? Aranza. ¿Sabes qué otro tipo de patología produce microcitosis, además de ferropenia? Buenas noches, doctor. Bueno, ¿por talasemias? Claro, claro. Talasemias también producen microcitosis, ¿no? La diferencia con la ferropenia es que en la talasemia los glóbulos rojos son hipocrómicos, diríamos así. No hay una alteración en el hierro dentro del glóbulo rojo, por lo tanto, el color es uniforme, ¿no? Y eso es lo que... Y el tamaño también. Bien, entonces eso es lo que ayuda a diferenciar la ferropenia en el contexto de que tengas un volumen corpuscular medio-bajo, ¿no? Muy bien. También esto sí lo conocen, ¿no? Los recuentos de los cositos y los diferenciales, ¿no? Y los parámetros plaquetarios no solo indican, como les decía, el recuento de plaquetas, ¿no? Sino también el volumen plaquetario medio, el ancho de obstrucción de plaquetas, como les digo, es similar al ancho de distribución de nitrocitos, el fructis de sangre periférica, que, ojo, no solamente nos debe o nos da anormalidades en la morfología de glóbulos rojos, ¿no? El tamaño, el color, sino también anormalidades en la morfología de los leucocitos. A ver, otra pregunta. ¿Qué anormalidad clásica en los leucocitos pueden ser informados en el fructis de sangre periférica? A ver, Jorge Talledo. ¿Es escritocitos? No, los escritocitos son anormalidades en los glóbulos rojos. La pregunta fue, anormalidades en los leucocitos. A ver, bajamos. Silvia, ¿alguna anormalidad en los leucocitos que nos puedan informar en un fructis de sangre periférica? Lo deben haber visto en algún fructis, ¿no? Yo no recuerdo bien el término, pues, cuando hay aumento de los núcleos a nivel de los leucocitos. Claro, ¿no? Una polisegmentación del núcleo en los neutrófilos, ¿no? El clásico llamado polisegmentación de neutrófilos. Y ya que respondiste semi-correctamente, ¿qué sugiere una polisegmentación de neutrófilos? ¿Qué patología nos sugiere? A ver, Reina. Bueno, tenemos el déficit de B12. Efectivamente, ¿no? Una deficiencia de B12. Muy bien. Y qué anormalidad en la morfología de plaquetas, ya María Liza que quería responder, podemos, o nos pueden informar en el fructis de sangre. Doctor Manuel Soñez, a veces se evidencia trombocitosis reactiva. No, pero eso también nos pueden dar, no lo dice el cuento, ¿no? Ah, macroplaquetas. Estamos hablando de macropaquetas. Macropaquetas. Macropaquetas, claro, macroplaquetas, efectivamente, ¿no? Entonces, toda esa información tiene importancia. Y esas macroplaquetas, ya adelantándome, o te las pregunto para adelantar un poco, o para hacer, digamos, unidad, ¿no? Con lo que estamos hablando. ¿Con qué tendría relación de estos parámetros que estamos hablando? Macro, plaquetas. ¿Con qué tendría relación? Bueno, volumen medio. Claro, ¿no? Con el tamaño, ¿no? Igual que el volumen corpuscular medio, ¿no? Que nos indica el tamaño. Los glóbulos rojos, efectivamente, con... Entonces, si encontramos macroplaquetas en un frotis, o nos informan, macroplaquetas en un frotis, es muy probable que el volumen medio plaquetario esté elevado, y viceversa, ¿no? Si es que no tenemos un frotis, pero encontramos, o nos informan, un volumen plaquetario medio elevado, nos sugeriría, o nos indicaría, si es que no tenemos un frotis en ese momento, que muy probablemente el paciente tiene macroplaquetas. Y también para adelantarnos, entonces, ¿qué nos indicarían, qué nos sugieren contra macroplaquetas en sangre periférica? Ah, Guillermo quiere responder. Bueno, sugeriría que hay un proceso de destrucción de las plaquetas, ¿no? Y podría ir con PTI, por ejemplo. Claro, las macroplaquetas son, efectivamente, ¿no? Plaquetas grandes, que todavía no se han terminado de segmentar, ¿no? De madurar, efectivamente, ¿no? Entonces, sugeriría que la médula está produciendo rápidamente plaquetas en el contexto de una pérdida rápida de plaquetas, ¿no? La clásica patología que observamos eso es una púrpura trombocitopénica, inmune, perdón, un PTI, o cualquier púrpura trombocitopénica, ¿no? También en el PTT podríamos observar eso. Muy bien. Ok, avanzamos. Y estos son los parámetros adicionales, ¿no? El recuento de reticulocitos, total, porcentual, es el que usamos, el hemoglobina en reticulocitos y las plaquetas reticuladas o inmaduras. También nos puede informar todos estos parámetros, un hemograma automatizado. Y, bueno, para complementar, ¿no? Lo que ya han respondido la mayoría. Estos son los reticulocitos en coloración azul de Prusia. Realmente ya no se hace esto, ¿no? Porque ya ahora te lo saca la misma máquina, ¿no? Pero te permitía diferenciar los glóbulos rojos grandes de los reticulocitos. Por eso se llaman reticulocitos porque tienen esta coloración, ¿no? Que si tú lo ves solamente en un flotir de sangre con coloración yensa, lo vas a ver como macrocitos, ¿no? Y esa es una clave también que nos podría hacer sospechar de reticulocitosis, ¿no? Una anemia, entre comillas, macrocítica. Pero para diferenciar eso tenemos que pedir el cuento de reticulocitos, ¿no? En una anemia macrocítica, generalmente por deficiencia de B12, debemos encontrar reticulocitos bajos. Pero si encontramos reticulocitos elevados, muy probablemente esta anemia microcítica es lo contrario, ¿no? No es un problema medular, ¿no? Y nos permite diferenciar, ¿no? Las anemias regenerativas de las no regenerativas si tienen que ver con que tenga un porcentaje de reticulocitos elevados o no. Pero igual deben corregirlo de acuerdo al hematocrito en varones o en mujeres y guiarse del índice de producción medular. Esto lo pueden buscar en cualquier página de internet. Y esto es lo de la hemoglobina de reticulocitos o la concentración de hemoglobina de reticulocitos y efectivamente es un detector o es un parámetro que permite detectar precozmente los depósitos de hierro, ¿no? Están bajos, sugiere que hay ferropéneas, ¿no? Incluso también se reporta que puede ser un parámetro para monitorear la respuesta hierro. ¿Y qué son los índices plaquetarios? Pero primero hay que recordar la magnitud, ¿no? De las plaquetas. Esto es los glóbulos rojos. Evidentemente superan bastante número a los leucocitos y a las plaquetas. Los glóbulos rojos son millones. Leucocitos decenas de miles a lo mucho o miles y las plaquetas centenas de miles. Entonces estos son los tamaños y estas son las plaquetas, ¿no? Para que vean la comparación de los tamaños. Esto lo vamos a avanzar porque ya Guillermo respondió la pregunta. Y efectivamente en un volumen plaquetario medio de tercer rango nos ayuda bastante si encontramos un volumen medio plaquetario elevado que indica macro plaquetas o plaquetas inmaduras o plaquetas reticuladas. Y nos indica que la médula forma plaquetas, ¿no? El problema no está en la médula. Ven acá, ¿no? El tamaño comparado con la lámina anterior. Acá también son macro plaquetas y están aumentadas en número, inclusive. ¿Y en qué caso se puede encontrar volumen plaquetario medio? Generalmente cuando hay un problema medular, ¿no? Cuando sea por alguna enfermedad hematológica o sea por quimioterapia o radioterapia que se afecta a la médula, el volumen plaquetario medio lo podemos encontrar bajo. Y en el frotis hay varias características, ¿no? Pero no solamente, perdón, microcitosis y macrocitosis. Hay los esquitocitos que mencionó Jorge, pero eso es como les decía una alteración en el glóbulo rojo, ¿no? No es en los locusitos. Envalutinación es esto, ¿no? Que los glóbulos rojos como que se pegan, ¿no? Y generalmente indica que hay algún proceso inmune que hace que se junte. Normalmente anticuerpos, ¿no? O autoanticuerpos en la anemia hemolítica y en algunas enfermedades hematológicas. Una variante de esta hemaglutinación es el efecto Rulox, ¿no? Que es descrito clásicamente en mieloma múltiple. Pero también puede verse en otras gamapatías monoclonales o policlonales como cualquier enfermedad hepática. O enfermedades inflamatorias. La anisocitosis es una alteración, ¿no? En la cual van a haber diferentes tamaños de los glóbulos rojos. Y dependiendo de cuánta diferencia haya, se van a poner cruces, ¿no? Los microcitos también, ya adelantó Aranzan, no solamente ferropeña, sino también talasemia, pero también hay otras patologías, ¿no? Que puede ser anemia falciforme, ¿no? Que los glóbulos rojos no son tanto así, pero al final la máquina los cuenta como un volumen bajo, ¿no? Porque cuentan este diámetro, no el diámetro largo. Pero todas esas diferenciaciones se pueden observar mejor en un frotis. Entonces el volumen corpuscular ayuda. Pero generalmente ayuda cuando son fuera de los extremos, ¿no? Fuera de la normalidad, grandemente fuera de la normalidad. O muy cercano a los valores extremos, ¿no? Si están en 81, 80 o definitivamente menos de 70, nos sugieren más unas patologías y viceversa, ¿no? Si están más de 100, 99 o 120, ¿no? Realmente ahí nos ayuda un poco más este valor numérico, ¿no? Pero mejor para diferenciar cualquier patología es ver el frotis. Acá también ven macrocitosis, ¿no? La diferencia con los glóbulos rojos normales. Entonces esto es una anemia perniciosa, también de esta biografía. Clásicamente, ¿no? Ya lo hablábamos, ¿no? Es una anemia macrocítica, es deficiencia B12 o de folato. Pero también puede verse en milodisplasia, en cirrosis. También acá describen anemia plástica por tiroidismo también, ¿no? Y como les adelantaba, ¿no? También los casos en que se pueden encontrar leticulositos elevados, ¿no? Si es que ustedes no piden recuento de los reticulositos, aunque la máquina los saque, el laboratorio no se los va a informar. Peor en ese formato del hospital, ¿no? Y que llenan a la justa, a la justa al frotis, ¿no? En algunos hemogramas. Y los esquistocitos, estos de un CID, también de esta biografía, son estos glóbulos rojos así, ¿no? Como que caracomidos, destruidos, ¿no? Como que chupados, algo así, ¿no? Es clásicamente descrito en una anemia hemolítica microangiopática, ¿no? Y la clásica es este síndrome grande, ¿no? Que es PTT o síndrome uremico hemolítico o púrpura trombótica, trombocitopénica. Pero también se puede ver en CID, en GEL, ¿no? En gestantes, en uremia, en quemados. Aunque ya casi no hay muchos sobrevivientes de prótesis metálicas, cardíacas. También se describía en esos casos. Entonces, vamos a volver al primer caso. Para recordar, ¿no? Es una paciente con hemoglobina en 9, con unas constantes corpusculares bajas, con leucocitos y plaquetas normales, con reticulocitos bajos. Bueno, no le sacó el IPM, pero debe ser a grandes rasgos, menos de 0.4. Igual, hagan el ejercicio y saquen. La única forma de que a uno se les quede la fórmula es practicando, ¿no? Ya creo que se está perdiendo más bien eso ahora con los celulares, ¿no? Pero se te queda, ¿no? Cuando vas repitiendo algo se te queda con la práctica y el IPM también se les puede quedar. Y el frotis había microcitosis 3 cruces, hipogromía 3 cruces, anisocitosis 2 cruces, poiquilocitosis 1 cruz. Entonces les pregunto, ahora sí, para que voten, ¿cuál sería la causa más probable de la anemia de esta paciente? Solo con los parámetros, pues, ¿no? Que se los voy a poner de nuevo para los que no... ¿Me acuerdan? Y esto más o menos es lo que a la justa nos da el hospital o eso. Y eso, solo los reticulocitos y los pedimos. Entonces con esto tenemos que tomar decisiones. Hacer un diagnóstico y, por lo tanto, hacer un manejo. Creo que piensan que es una pregunta sencilla. ¿Sí? Parece sencilla. Respondieron menos de los que respondieron en la primera pregunta, aunque son más ahora, ¿no? 100% responde ferropenia. Yo también pensé eso la primera vez que vi a la paciente. Entonces le pedí, ¿no? A pesar de que todos los parámetros me sugerían que tenía ferropenia, igual le pedí de más parámetros, ¿no? Porque no me concordaba esto de la anisocitosis tan marcada y de la poiquilocitosis. Y encontramos... Y eso, ¿no? Que tanto el frotis como las constantes estaban muy bajas, ¿no? Definitivamente, ¿no? La ferritina por los suelos, la saturación de otra ferrina también. Bien, no es habitual pedir hierrocérico, igual que ferritina, sobre todo cuando hay enfermedades inflamatorias, pero en este caso la paciente no tenía mayor sintomatología, ¿no? Tenía un TB no negativo, le vimos parásitos de todas maneras, pero, como les dije, por la anisocitosis, de todas maneras le pedí vitamina B12 y miren cómo salió, ¿no? 110. Esto era insospechado con todos estos parámetros, ¿no? No había... La paciente no era vegetariana, ¿no? Entonces, muy probablemente tenía adicional a una anemia ferropénica, muy probablemente por... Porque no hay pérdidas, por pérdidas ginecológicas, deben ser de larga data y poca ingesta de hierro. Bueno, aparte una anemia perniciosa, ¿no? Entonces, si yo me quedaba solo con esto, yo solamente le iba a dar hierro, ¿no? Si no sabía que tenía esto, en algún momento la médula se va a cansar, ¿no? Por decirlo así. ¿A qué me refiero? Aunque va a agotar todas las reservas de ácido fólico y casi no tiene B12 y va... La hemoglobina va a volver a bajar, a pesar que haya repletado la ferritina de la paciente con el tratamiento con hierro, ¿no? Y a partir de... Perdón, y esto es el hemograma... Bueno, esto es del 2013. En esa época fue que yo me fui a consultar, ¿no? Con el jefe de laboratorio de hematología del hospital, en esa época, y me interesó saber por qué no hay más parámetros, ¿no? En los hemogramas que nos dan, ¿no? Y esto era lo que salía, ¿no? De la máquina, y acá está la marca todavía, no sé si era la misma hasta ahorita, en la cual miren todos los parámetros que habían, acá está la concentración de reticulocitos, ¿no? Tú le pides hemoglobina, igual te sale todo esto. No hay forma de anularlo, ¿no? Igual que en el Haga, ¿no? Si a mí me interesan solo el electrolitos, igual te sale todo, el pH y el PO2 y el CO2, ¿no? No hay forma de anular la glucosa también, ¿no? Pero sin embargo... ¿Y por qué no lo dan así? Porque sale de la máquina, pues, ¿no? En cambio acá hay varios problemas, pues uno que perdemos bastante información, no solo un recuento de leucocitos, concentración de plaquetas. Estos son los gráficos de... Por acá ven, ¿no? El volumen plaquetario. Abajo está el frotismo, le saqué mucho la foto. Y no nos la dan, pues. No nos la dan. Acá está el porcentaje de reticulocitos. Este es un paciente normal, ¿no? No es ningún paciente ni el que le estoy presentando, ni el siguiente. Están ahí, ¿no? Quizás si no nos lo informan, que sea nosotros o alguno de ustedes ir a preguntar al laboratorio, ¿no? Y la información está ahí. A lo mucho, bueno, obviamente, no es que me lo dieron a mí en la puerta, ¿no? Yo tuve que buscar en las cajas que tenían archivadas esto, ¿no? Y este es un acercamiento, ¿no? Miren, hasta ocho parámetros podemos tener de una sola pasada de una muestra de sangre, ¿no? Aunque yo solo la pida hemoglobina hematocrito para el control de hemoglobina después de una biopsia renal. Este es el segundo caso. Esta paciente, si la vimos en hospitalización, la habían transferido de ICA, recuerdo, en el 2013, porque no encontraron caos entre comidas, ¿no? La clínica era puntual, era una paciente estable, llegó, era púrpura y síntomas de anemia, ¿no? En ICA le transfronieron tres plaques, perdón, tres paquetes globulares porque le encontraron en bolovina en 3.6. Pero ya tenía desde el año pasado historia púrpura, hematomas, y ese año, en septiembre, ya se agregó gingiborragia. Y se hospitaliza en octubre de ese año en el pavión 1 segunda. A pesar de todo esto, la paciente no refiere baja de peso, sangrado, ni falta de aire. Este es el examen físico. Más que el sangrado por la gingiborragia no había no había otra normalidad y la palidez, ¿no? El sangrado menstrual era muy muy corto, ¿no? Y era inclusive hasta irregular. No tenía ningún antecedente, ni importancia, 47 años. Y este es el hemograma que viene de ICA. Miren, primero esto, es lo que ve la mayoría, ¿no? Es lo que, si no lo pueden ver en la imagen, está transcrito. Y el problema que varios me habrán escuchado alguna vez, ¿no? Que tenemos en el OASA y en estos resultados que lo ponen se ha digitado, se ha escrito, es que puede haber errores, pues. Por ahí un cero, por ahí un uno, transformas un 60.000 en 6.000. Entonces, en cambio, si yo me da, así como en el AGA, lo dan lo que sale de la máquina, ya me dejas a mí interpretar. Es más importante para el paciente de esa información. y lo mejor todavía es que entonces había una anemia, había una leucopina y había una laquetopé. En este momento, para agosto, ya le habían transfundido tres paquetes y la hemoglobina era 8.6. Y es curioso, ¿no? Ya, al menos ya, si te gusta transcribir, escribir, hazlo. Pero venía engrampado el resultado del laboratorio de lo que salía de la máquina, ¿no? Inclusive acá hay más información de acá. ¿Qué otra información hay acá? A ver, Aline. ¿Era BPM? Shirley. ¿Qué es BPM? ¿Cómo sabes o no estás? No, no lo sé, doctor. Disculpe. Ah, ok. ¿Qué era BPM? A ver, Alonso. Y Marta. El volumen plaquetario. Ah, se adelantó Marta. Ya, ok. O sabía que Alonso no iba a responder o no estaba. Claro, ¿no? El volumen plaquetario medio, ¿no? Faltó la otra palabra. Y recuerdas los valores normales? O rango, ¿no? Normal. De 7 a 10. Ya, ok. y acá está en 7.4. ¿Qué te sugeriría eso? Si tomamos en cuenta que está en el rango de 7 a 10, sería dentro de los valores normales. Ya, pero sería normal si el rango es de 7 a 10. cuál sería lo normal. Era más o menos lo que yo adelantaba con las constantes, ¿no? De 80 a 100. Si tiene 81, teóricamente está en el rango normal, pero que sugiere más un 81 yendo a constantes corpusculares. corpusculares. No, que no es normal, que está disminuido. Está tendiendo a tener un volumen corpuscular bajo, ¿no? En este caso estás más cercano y eso que es 0.4, nada más que te diferencian. Pero está la información ahí, ¿no? Y si yo solo me quedaba con esto, iba a perder una información ahí. Entonces, si es que está en el rango inferior o cercano al valor inferior, ¿qué te podría sugerir? Les dejo esa pregunta para todos más adelante. Avanzamos entonces. Lleguemos a lo mismo. Miren, ¿no? El volumen corpuscular medio, 95, a plaquetas bajas, pero con un volumen plaquetario medio tirando al límite inferior. Nosotros ya le pedimos reticulocitos, estaban bajos, pero con una concentración de hemoglobina en el límite superior, había hipocromía y una cruz y anisocitos y dos cruces, pero le tomamos B12, ácido fólico y ferritina y estaban normales. Les pregunto, última pregunta, causa de, más probable de la pancitopenia que tiene la paciente con todos estos estudios, ¿no? La mayoría ha respondido una patología, pero hay dos personas que han respondido otra, ¿no? No hay respondido hemolítico autoinmune, que generalmente va obviamente con altís elevados y no a pancitopenia, ¿no? Igual la hemoglobinura paroxíptica nocturna. Ahora, hiperesplenismo es cierto que produce pancitopenia, pero la causa es destrucción, ¿no? Por lo tanto debería tener o secuestro en la cual también hay destrucción, por lo tanto debería tener también reticulocitos elevados. En este caso no los tiene, entonces no sería hiperesplenismo. Leucemia aguda, también la pancitopenia, la púrpura, una leucemia aguda generalmente hay BLAST, ¿no? Y es raro que a alguien se les pase el hino y yo tampoco les voy a ocultar ese dato, pues, ¿no? Porque el cuadro clínico es, perdón, los exámenes son únicos, ¿no? Y en este caso no informaron ningún BLAST, ¿no? Entonces, bueno, por descarte quedaría anemia plástica, pero no sería por descarte, ¿no? Sino porque sacando, ¿no? Dos cosas, dos claves, una es, a ver, retrocedamos, ¿no? Y solo con el hemograma, ¿no? Y un frotis. Tenemos una pancitopenia, constantes normales, aunque por ahí el volumen corpocular medio un poco cercano a 95, perdón, 95, pero tiene dos claves y las he resaltado acá, que es la tis bajos, que me indica que el problema está en la médula. Es un problema periférico, el problema es medular. Y el volumen plaquetario medio también, ¿no? No es una destrucción de plaquetas. Entonces, ¿qué enfermedades me producen que la médula no funcione? La, por frecuencia, es falta de, de frustratos, ¿no? que es hierro de 12 y ácido fólico clásicamente y la otra es falta de eritropoietina, pero en este caso no se los he puesto porque es una paciente que no tiene falla renal. Entonces, si tengo todo normal que me permite o permitiría a la médula producir los parámetros hematológicos, el glóbulo rojo, repositos y plaquetas, ¿por qué no lo forma? Entonces debe ser una enfermedad de la médula. Ahora, enfermedad de la médula hay varias, ¿no? La única, perdón, la única no es anemia plástica. Hay síndrome de mielodisplásico, etcétera, ¿no? Miloctisis, etcétera. Yo no sé, los he puesto acá para no confundir, ¿no? Pero el siguiente paso, si yo tengo estos parámetros, ¿cuál es? A ver, si hago preguntas, a ver. A ver, Grecia, ¿cuál es el siguiente paso en esta paciente? Porque, ojo, ¿no? El diagnóstico más probable han puesto anemia plástica, pero no es que lo sea necesariamente. Con estos exámenes, ¿cuál sería el siguiente prueba o examen o paso a seguir para el diagnóstico de la paciente? Pueden decir, no sé, para no... Doctor, buenas noches. ¿Podría ser un aspirado de médula ósea? Claro, no un aspirado de médula ósea. Es la única forma de saber, o mejor dicho, si yo ya sé que mi médula no está funcionando porque tiene los sustratos adecuadamente, los valores requeridos, pero no está formando células, entonces, tiene que haber un problema allí, ¿no? Entonces, un aspirado de médula ósea y una biopsia de médula, una biopsia de hueso, efectivamente. Entonces, esta paciente ya tenía toda esa información y ¿por qué lo traje? Porque recuerdo que daban vueltas, ¿no? En hematología, no, que sí, que no, y el aspirado de médula ósea que se habrá demorado pues como tres semanas entre repetir los exámenes, etcétera. No sé por qué en algunos casos aspirado, en otros casos no, pero en este caso era evidente que necesitaban. Entonces, efectivamente, se logró que al final un acuerdo que se haga el aspirado de médula ósea y efectivamente salió una anemia aplástica, ¿no? Ahora, probablemente en ICA no haya hematólogo que haga estos procedimientos, ¿no? Inclusive la derivan para eso, ¿no? Porque repetirle todo de nuevo, pero bueno. Entonces, conclusiones o mensajes para que se lleven hoy día. Si algunos lo sabían, sobre todo la primera pregunta, ¿no? de la hemoglobina reticulocitaria, pero algunos quizás que se hayan conectado después, quizás no, ¿no? Entonces, un estudio en anemia no solamente deben ver las constantes, ver la hemoglobina, los lococitos, las plaquetas, sino también pedir, ¿no? los reticulocitos que nos da una información muy valiosa de la médula ósea en el contexto de los glóbulos rojos, ¿no? y en base a eso sacar el índice de producción medular, lo cual me va a permitir diferenciar las anemias en regenerativas, perdón, y no regenerativas y en base a eso hacer mi plan de trabajo. La lámina periférica también ayuda, no solo las constantes, como ya han escuchado, es un rango muy alto. Yo puedo tener glóbulos pequeños, glóbulos grandes, y el promedio me sale dentro del rango. Si yo no le pido lámina periférica voy a perder esa información que quizá a medida que hay glóbulos pequeños, hay glóbulos grandes, eso se llama anisocitosis, también hay glóbulos normales y quizá no solo tenía deficiencia de hierro, como vieron en el primer caso, sino además tenía deficiencia de P12 o de acefólica, no lo sé, ¿no? La única forma es verla, ver los glóbulos rojos directamente. Ya también hablamos que en la lámina periférica no solamente nos dan información de los glóbulos rojos, también nos pueden dar información de los glóbulos blancos, polisigmentación del núcleo, a veces también hay lo que llaman en infección como que vacuolas tóxicas también, hay bastante información que nos pueden dar en la lámina y en las plaquetas, las macro plaquetas definitivamente, porque la mayoría de veces al menos no nos van a informar del volumen plaquetario medio, lo cual es muy importante en el contexto de estudiar una trombocitopenia, sobre todo. Reforzar el tema, ¿no? una hemoglobina en reticulocitos bajo indica ferropenia tempral, antes de, inclusive, que haya anormalidad en la ferritina y anormalidad en el volumen corpuscular medio. Y los índices plaquetarios, si están elevados, el volumen plaquetario medio nos indica que hay regeneración plaquetaria aumentada, generalmente por destrucción plaquetaria periférica, y si está bajo o cercano al valor inferior, un problema medular. Y el frotis, ya esto es dirigido solo a los glóbulos rojos, no solamente es microcitosis hipocromía, que generalmente es ferropenia, o macrocitosis hipocromía, que generalmente es anemia perniciosa o anemia por deficiencia de acerofólico, sino también puede haber estas otras hallazgos, ¿no? Esta es la biografía, la pueden revisar desde el libre acceso y tiene mucha más información inclusive de glóbulos blancos, no me enfocaba acá en glóbulos blancos, solo en glóbulos rojos y plaquetas, pero que pueden ayudar bastante a decidir tempranamente un aspirado medulado y no estar dándole vueltas y vueltas a los pacientes. Ok, no sé si tienen alguna duda, pregunta, opinión a propósito de estos casos, a propósito del tema, a propósito de algún caso que tengan o hayan tenido. María Elisa, dime. Sí, doctor, yo quería comentar que la hemoglobina reticulocitaria en el CISMED, que es la máquina que tiene el laboratorio del hospital, sí arroja el dato de la hemoglobina reticulocitaria, pero, bueno, no sé cómo llamarlo, porque como que no votan o no nos dan ese dato, si es que el médico no especifica que quiere el dato de la hemoglobina reticulocitaria, si se han dado cuenta, cuando nos entregan el hemograma los datos, no está ese resultado, pero si uno especifica en la hojita amarilla que quiere el valor de la hemoglobina reticulocitaria, sí te lo dan, porque la máquina de por sí sí lo arroja, solo que, bueno, obvian ese dato y no lo llegan a imprimir. Claro, claro, ¿no? Eso que hablábamos, toda esta información da, bueno, quizás de algo tradicional y ahora que es otra máquina que me dices, ¿no? Porque efectivamente antes lo daban, pero o lo escribían debajo de los reticulocitos, más bien por default si lo escribían cuando pedían reticulocitos, pero, como les digo, acá sale todo, pero ya lo han obviado porque creo que mi hematología le hacía caso hace unos años, ¿no? A ese parámetro. Felicito que ahora sí le estén tomando más importancia, pero ya quizá muy tarde ya lo sacaron del informe del laboratorio del hospital. Entonces hay que empezarlo a pedir efectivamente, ¿no? Entonces cuando ya ustedes lo empiecen a pedir cuando pidan reticulocitos, ya para que no pierdan tiempo en leer la orden, espero yo que vuelva a esa buena costumbre que se dejó de informar, ¿no? Ese parámetro, ¿no? Que es muy importante, ¿no? También como les digo, no lo descubrí eso en el 2013, ¿no? Lo he descubierto ahí en la residencia, ¿no? Había ese número, ¿no? Me llamaba la atención, ¿por qué informan eso? ¿no? ¿Pico gramos, ¿no? ¿Qué significa? Pero nadie le hacía caso. Entonces, y hace un, creo que uno o dos años o antes de la pandemia lo sacaron, nadie le hacía caso. Pues está bien, ¿no? Es un buen dato de María Elisa que empiecen a pedirlo, ¿no? Y al final quien es beneficiario de eso son sus pacientes, ¿no? Gracias, María Elisa. Pero considero que esto es una patología muy frecuente, ¿no? Lo menos en el hospital que es un hospital de referencia en hematología, ¿no? Pero no nos quedemos pues solo con la hemoglobina, los cositos, bastonados, plaquetas y se acabó. Empecemos a usar todo lo que aloja esa máquina. Uno de plaquetario medio, ¿no? También. Pídanlo. Cuando pidan, hemograma completo también. Porque está ahí. Está ahí en el informe. Solo que no quieren gastar en tiempo, no lo sé. Bueno, aunque para mí más práctico porque Cayetano hacen eso, ¿no? En el hospital Cayetano al menos cuando yo estuve allá en el 2008-2010 te daban todo lo que salía de la máquina, cerraban tiempo. Acá es doble trabajo y encima susceptible a error, no quieren abandonar ese formato antiguo. Entonces, quizá ya hasta lo puedes informatizar, ¿no? Lo escaneas o lo tomas print, no lo sé, y ya lo guardas como tal, ¿no? No tienes que digitarlo, eso ya deberíamos sistematizar todo eso, ojalá que sea alguna vez. Ok, espero que cada vez que termino alguna charla la apliquen estos conceptos, ¿no? De nada va a valer que me escuchen a mí, que escuchen ayer a la doctora Rosales, etcétera, etcétera, así, al día siguiente, un mes, nunca lo aplicamos, se lo van a olvidar, se lo van a olvidar, ¿no? Y así van a deshiciar a, esto como una cadena, ¿no? A muchos más pacientes. Ok, muchas gracias a los que han llevado hasta esta hora, ya nos vemos hasta otra oportunidad. Salud,